Bienvenidos a una nueva reacción de Hora de las Pajas, capítulo número 13 de esta sexta temporada Y bueno, comentarles que el día de hoy voy a estar arrancando la segunda temporada de los Horizon en mi canal de Twitch El día miércoles voy a estar reaccionando, rewatch a Death Note, lo comenzamos Y el día jueves, Dark Gathering por si quieren acompañarme esos días Así que bueno, y el día martes es Hora de Aventura también por Twitch Porque si quieren verlo antes de que lo veamos por acá, pueden acompañarme a verlo el día de martes Horario, ni puta idea, probablemente de repente temprano, de repente tarde, de repente noche, no sabemos Así que bueno, no me la tomas y vamos a ver que nos depara el capítulo del día de hoy Gracias por las manzanas, Giuseppe Gracias por las manzanas, Giuseppe me hasta El Giuseppe ¡Ey! ¡Ey! ¡Escursión! ¡Majos! ¡Majos! ¡Hola, hola! ¡Hermano, Rom James! ¡Rom James! ¿Rom James suena? ¡Me suena! ¡Me llamo Pequeño Piaz! ¡Pequeño Piaz! ¡Oye, consulta! ¿El helador de vida por tener los guantes no le puede dar vida a los guantes? Golum Golum ¡Mi precioso! ¡Ey! ¡Ese se llama Giuseppe! ¡El Giuseppe! Así es, Giuseppe ¡Ese es el plan! ¡Ese es el plan! ¡Ese es el plan! Amigo, ¿cómo chuchan una montaña trasera, weón? Golum Y usando ajas Sentimientos Y rumos Que juguemos En el camino Sale el Super Saiyan Dios ¡Ah, que era una nueva escuela de magia! Como estas tontas sociedades secretas Pero menos tontas ¡Ah, ah, ah, ah! Solo una parada más ¡Ey! La casa de Finn y Jake No vendrán Están fuera de nuestra liga Oye, ahora que Daniel está aquí Con un camión lleno de magos bobos Uy, aquí vamos Probablemente intentarán llevarnos a su patético viaje ¡Ah, qué cabones! ¡Ah, no! ¡Ese! ¡Puta Harry! ¡Putas! Hola Chicas, ¿les gustaría ir a un viaje en camión? Yo hablando con chicas sin haber tomado nada, ¿no? Gracias Ok Pero, ¿qué tal si... Hola, chicas Hola ¿Conocen a esta persona? No Pero sus ojos son hermosos Parpadeos ¡Ah, qué hijo de puta! Bueno, tenemos putas Harry ¡Putas! ¡Oh! ¡Sí querían ir! ¡Oh! ¡Se les acabó el caro! Terminó el combustible Y las ruedas se cayeron Pues, esto no es como lo planeamos Pero el destino decretó que este lugar es lo que necesitamos Tomen su inspiración de esta vieja pastura pangosa de vacas Tomen, hermanos, tengo mucho papel de baño y tinta mágica Hay que escribir arcanos, palabras crípticas Y nuevas e inesperadas combinaciones y patrones Tal vez las ninfas puedan bailar arriba del camión Como nuestras musas Inspírenos, ninfas de agua No queremos, mejor escribimos Yo bailaré si el baile es necesario Y si yo soy peronleto es un mago Arcano Súper chuchón ¡Esta es mi pastura! ¡Vuelvan a su vehículo y largo! ¡No podemos! ¡Las ruedas se cayeron! ¡De vuelta al camión! ¡Haré un camino de hielo! ¡Ya se fueron! ¡En realidad no puedo ver! ¡No me quedé sin combustible! ¿Cuál es el problema? Se me acabó la magia ¿Puedo reemplazarte? Sí, tal vez puedas Oye, hay que reemplazar adornos ¡Ay, queda bien! ¡Sí que sí! ¡Deja que todo fluya! ¡Pero ten mucho cuidadito! ¡A mí no! ¡Qué buen camino de hielo! ¡Gracias! Oye, creo que no nos movemos ¡Ah, espera! ¡No se... ¡Amigos! ¡Hora de empujar el camión! ¡Ah! ¡En realidad no quiero! ¡Vamos! ¡Es el destino! ¡Empuquen! ¡Y ahora vuelvan al camión! ¡Ya! ¡Voy a salir a empujar! ¡No! ¡Uy! ¡Un árbol de manzanas! ¡Juseppe! ¡Sirve de algo y pásanos algunas manzanas silvestres! ¡Prepárate! ¡Salta! ¡No! ¡Juseppe, no! ¡Sin canso! ¿Qué? ¡Mago dador de vida! ¡Toma el volante! ¡Ay, está bien! ¡Pero no soy un conductor confiable! ¡Lo haces bien, amigo! ¡No me toques! ¡Juseppe! ¡Tira las manzanas! ¡Juseppe! Siempre te recordaremos ¡Qué hijo de puta arreglado! ¡Veamos qué escribió Juseppe! ¡Escuchen esto, amigos! Estas no son mis lágrimas, querida hija Es solo el brillo del rocío que queda aquí En otros campos Donde los padres están Y mantienen a sus hijas mejor que yo ¿Qué les parece, amigos? ¡No, Juseppe! ¿Qué pasa con ustedes? Mira quién habla Esto es arte real Bueno, veamos qué escribieron los demás ¡Ay, hijo de puta! Pequeño viejo es el tuyo Los días no tienen sombra Dirección sin caminos Ajustes mínimos Currículos escolares Para llenar mentes vacías Se necesitan brillos refractados Increíble Toma esta luz con tu gran poder Libera corazones encerrados Estamos buscando verdad En lo exagerado Ah, interesantes combinaciones de encantos, amigos ¡El tercero! ¡Veo la roca trasero! La hora de la gloria se aproxima ¡Caldera! ¡Nanda no está! ¡Nanda no bien está! ¡Ah! 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 ¡Vuele muy bien aquí! ¡Qué están cocinando! ¡Ah! 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 ¡Nos estamos viviendo! ¡Ah! ¡Ok! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Carguen! ¡Ah! ¡Oh! ¡Ay! Salgamos de aquí Putas Harry Putas Suave y lento Ah, ok, 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 ok Ok, 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 ok ¡Ja, ja, ja! ¡Oh, estoy volando! ¡Ay, tienes que sacarme de aquí, bebé! ¡No! ¿Tal vez es una prueba del destino, chicos? Si solo nos rendimos ante estos eventos, la respuesta se revelará sola. ¡Oiga, Giuseppe! ¡Ah, no, Giuseppe! Giuseppe, ¿cómo hiciste eso? ¡Oh, Giuseppe! Como un pedo se espusmó. ¿Qué era él? No lo sé, abracadán, pero creo que intentaba enseñarnos algo, algo nuevo. ¡Grande, Giuseppe! ¡Gracias! 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 ¡Adiós, Bertsers! ¡Gracias! ¡Te veré en la cosa secreta esta noche! ¡Perdedor! Día de la princesa Día de la princesa O sea, porque es canela, pan de canela, pero... ¿Qué anda haciendo ahí el pan de canela? ¿Y qué me dice del jugo de maní, princesa maní? Mi cuerpo necesita jugo. No te voy a dar ni una gota de jugo de maní. No hasta que la princesa de trapo me pague. Bien, tómalas, toma todas mis medias. You still owe me a pair of jorts. Oigan, ¿y qué pasará conmigo? ¿Puedo explicar en algún punto por qué hay tantas princesas? Estoy aburrida como una ostra. Propongo una moción para dejar de hablar de cosas que son bobas. Princesa grumosa, me temo que tendrás que ser paciente con nosotras y nuestras bobas disputas. No todas hemos logrado la autosuficiencia que asumo has conseguido en tu reino. Ay, espera, es cierto. No tienes un reino, amiga. Tienes en una caja en el bosque. No es una caja, es un tronco podrido. Lo siento, princesa grumosa. Dos de floracín. Horrible. No paga bundas. ¿Qué? Soy como un hippie buena onda, no paga. Cómo sea, gorrona. Si fuiste invitada al día de las princesas, debió haber sido por error o por chiste. ¿No es cierto, chicas? Ah. Pues el chiste es para ustedes porque no fui invitada. Me colé. Y ya me comí un buen de su comida. ¿Qué van a hacer al respecto? Princesa Aggrit. Princesa Aggrit? Ah, ya no tiene pan. Ok, ok. No es cierto. No me toquen. Ha, 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 ha. Muy bien. Ahora que esa farsante se ha ido Volvamos a nuestros negocios de princesas No, no, tú no, princesa Negocios, negocios de princesas No, suena muy parecido, lo siento Oye, ¿quieres escaparte de esto? Me encantaría, pero en serio Quiero terminar este crucigrama Eso veo Marceline, ¿qué sé ahí? ¿Era princesa de algo? Ah, cierto Es princesa, cierto, cierto Tonta Princesa, desayuno Tomelo, viejo, ¿qué significa? Oye, grumosa Buena marca Gracias Sabes, me gusta tu vibra, amiga No dejas que nadie te afecte Sí, especialmente no de esa asquerosa Pila de manteca Ella quería humillarme Hay que vengarnos Hay que darle a esa grasosa Una lección Eres mala Me quedas bien El castillo huele a mierda El castillo huele a mierda Solo no dejes que se salga de control Muy tarde Grumosa, en serio Se salió de control Y yo estoy atizando las flamas No Carita triste Carita triste Carita triste Signo de exclamación Mira esto El cuarto de la princesa desayuno ¿Y cómo pasarás al hombre amable? Te mostraré, cariño Ah, es como los ingleses ¿Entienden o no? Buena distracción Eso es No dijeron el jarabe Ok, una vez más Creí que eras mala Los malos no paran Mejor no paramos allá adentro Re, re, revancha Toda su ropa está pegajosa Y sus gustos musicales Son terribles Mira esto Odio este álbum Pero también me lo llevaré Eso está muy mal Eso me enseñaron La princesa desayuno ¿Ah? ¡Jerry! ¿Quién te hizo eso? Lo mataron No lo sé Pero pasaron sobre mí No, pobre bien amable Mátalo, mátalo ¡Hasta invisible! No puedo Pues escóndete ¿Eh? Ay, ¿dónde? Sé que hay alguien aquí Escuché que alguien dijo ¿Dónde? Ya estoy cerca No hay señales de intrusos ¡Mis ojos! Ay, esto huele a toronja Cuando recupere mi vista Voy a mandarlas a prisión Sigan riéndose Quiero ver que va a ser Mi enemaple Yo me encargo Amigo Lo que me comería Ese reino No las veo Oye Amigla Amigla Está bien Otro Jerry ¿Qué te pasó? ¡Sí! Bueno, hagamos una pausa Para comer, amigos Y cuando digo comer Por supuesto Hablo del desayuno Su Alteza De no comer Del desayuno Destruyendo todo Son malas Está bien Yo me encargo Amigas princesas Debo encargarme De un tema de estado Mi hermana menor La princesa Strudel Tomará el cargo por mí Esto se huele Una dictadura Remójenlas en jarabe ¿Quieren que les muestre cómo? Amigo Amigo Qué buen desayuno Es increíble Deténganse ahí ¿Qué fue eso? Ay no Ay no Todos sabrán que yo fui No puedo ir a prisión Soy muy bonita Lo siento Mamá Y papá Oye Tranquilízate Está bien Solo aturdida Yo me encargo Vamos ¿Qué van a hacer? ¿Qué van a hacer? Estará bien Amiga Las chicas como nosotras Debemos estar juntas Princesa desayuno Debería poner atención Cuando una chica linda Le dice algo Ay grumosa ¿Eres tú? Ay Cielos No Ni cerca Cava Cava ¿Para qué hiciste esto? Para cavar Ahora empieza a ser un castillo de arena No dejes de cavar o lo sabremos Buenas Malas personas Creo que no No creo que seamos malas personas Creo que las buenas personas hacen cosas malas a veces Y eso está mal Pero si solo lo haces una vez es un error Y eso no es malo Creo Claro Pero sabes Creo que estuvo mal robarme ese álbum Sí me siento mal al respecto Son malas pero buenas ¿Por qué río? Sí Buena idea Yo ¡Al cielo! ¡Aaah! 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 Y no podía salir de la cama Soy perezosa Y es por eso que ya no puedo glasher ¡Muy bien! ¿Todo mundo tiene lo que quiere? ¡Sí! ¡Nosotros! Oigan Estoy lista para expulsarlo ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Feliz día de las princesas! Amigo Amigo Es que hay capítulos Estamos en racha de capítulos random Estamos en racha de capítulos random No me quejo Pero estamos en racha de capítulos random Así que nada chicos Gracias por haberme acompañado Ya saben En el día de mañana vamos a estar viendo la aventura No sé qué horario Pero en mi canal de Twitch Así que estén bastante atentos Os quiero un chico cabrón Y nos vemos Otro día más Con otro capítulo más de la aventura ¡Chau chau!